Sagrado Corazón de Jesús, ayúdanos a encontrar la información más útil para aprender a proteger a nuestras familias y a nuestras comunidades del COVID-19. Te suplicamos que nos ayudes a vencer la ansiedad y el pánico, y que nos des la fuerza para seguir las recomendaciones de seguridad, aun cuando ello implique un sacrificio personal. Amén. Rosario al Sagrado Corazón de Jesús Por la señal de la Santa Dios, de nuestros enemigos, lirianos Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Corazón de Cristo, vivífícame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndame. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti. Para que con San José, la Virgen María, tus ángeles y tus santos, te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, corazón sacratísimo de Jesús. Enciende mi corazón con el divino fuego en que te abrazas. Dulcísimo Jesús, hace mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, Cristo afligido en el huerto, despreciado todavía de los hombres ingratos en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Tu solo santo, tu solo Señor, tu solo altísimo Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. 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 Inmaculado Corazón de María, sé tú la salvación del alma mía. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. 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 Jesús, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, 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 sag de jesús en vos confío sagrado corazón de jesús en vos confío sagrado corazón de jesús en vos confío sagrado corazón de jesús en vos confío inmaculado corazón de maría sé tú la salvación del alma mía dulcísimo jesús hace mi corazón semejante al tuyo te adoramos cristo afligido en el huerto despreciado todavía de los hombres ingratos en el santísimo sacramento de la eucaristía tu solo santo tu solo señor tu solo altísimo jesús sagrado corazón de jesús en vos confío 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 Inmaculado corazón de María Sé tú la salvación del alma mía Dulcísimo Jesús Hacé mi corazón semejante al tuyo Te adoramos Cristo afligido en el huerto Despreciado todavía de los hombres ingratos En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Tú solo Santo Tú solo Señor Tú solo Altísimo Jesús Sagrado corazón de Jesús En vos confío 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 Inmaculado corazón de María Sé tú la salvación del alma mía Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh Jesús Que con inefable milagro del amor de tu corazón Te dignaste darte todo en manjar A nosotros en el sacramento del altar Concede que todos los que estestamos Y lloramos de todo corazón Las injurias y sacrilegios cometidos por los mortales ingratos Contra ti en este sagrado misterio Seamos encendidos con el efecto del mismo sacrosanto corazón Y ensalcemos la misericordia del mismo divino corazón Con dignas alabanzas por toda la eternidad Amén 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 Amén. Rosario al Sagrado Corazón de Jesús. Por la señal de la Santa Dios, de nuestros enemigos, lirianos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Corazón de Cristo, vivífícame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti. Para que con San José, la Virgen María, tus ángeles y tus santos, te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos corazón, sacratísimo de Jesús. Enciende mi corazón con el divino fuego en que te abrazas. Dulcísimo Jesús, hace mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos Cristo afligido en el huerto, despreciado todavía de los hombres ingratos en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Tu solo Santo, tu solo Señor, tu solo Altísimo Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé tú la salvación del alma mía. Dulcísimo Jesús, hace mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos Cristo afligido en el huerto, despreciado todavía de los hombres ingratos en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Tu solo Santo, tu solo Señor, tu solo Altísimo Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé tú la salvación del alma mía. Dulcísimo Jesús, hace mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos Cristo afligido en el huerto, despreciado todavía de los hombres ingratos en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Tu solo Santo, tu solo Señor, tu solo Altísimo Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. 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 Oh Jesús, que con inefable milagro del amor de tu corazón, te dignaste de darte todo en manjar a nosotros en el sacramento del altar. Concede que todos los que estestamos y lloramos de todo corazón las injurias y sacrilegios cometidos por los mortales ingratos contra ti en este sagrado misterio, seamos encendidos con el efecto del mismo sacrosanto corazón. Y ensalcemos la misericordia del mismo divino corazón, con dignas alabanzas por toda la eternidad. Amén. 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 Amén.